Bueno, buenas tardes a todos en Australia. Como les comentaba el día de ayer, los gobiernos estatales en Australia están tomando básicamente medidas para ayudar a los estudiantes internacionales en cada uno de sus gobiernos. Ayer anunciamos qué era lo que estaba haciendo el gobierno de Victoria con los estudiantes internacionales y hoy acabaron de anunciar qué es lo que está haciendo South Australia, el sur de Australia, que es básicamente donde está Adelaide. Para que ustedes se ubiquen un poco más, les voy a leer, me acaba de llegar esta información y como les dije, la idea es que pues les podemos transmitir esta información apenas salga para que ustedes puedan verse beneficiados de estos paquetes que están anunciando los gobiernos estatales. Entonces acaba de salir un paquete de apoyo para los estudiantes internacionales en el sur de Australia, que es donde está Adelaide, es un paquete de aproximadamente 13.8 millones de dólares y cómo lo van a dividir, o qué fue lo que ellos hicieron. Entonces primero, el primer paquete como tal, el gobierno estatal va a trabajar con las tres universidades públicas que tiene en este momento el estado, que es la Universidad de Flinders, South Australia University y ¿cuál es la otra universidad? Flinders y la Universidad de Adelaide. La Universidad de Adelaide, Flinders y South Australia y básicamente todos los estudiantes internacionales, incluyendo los estudiantes de inglés y los estudiantes de Pathway, van a poder aplicar al paquete de ayuda directamente de las universidades. La siguiente ayuda va a ser 500 dólares para las personas que sean elegibles, para los estudiantes que sean elegibles. Entonces uno de los requisitos es que no estén en ninguna de estas universidades públicas que acabamos de mencionar y es para estudiantes de inglés, para estudiantes de diplomas como TAFE o de estudios vocacionales y para estudiantes de universidades privadas que no son de las públicas. Entonces son 500 dólares para ellos. Y también para los estudiantes que están viviendo en como en homestays, en casas de familia, les van a dar 200 dólares. Esta información acaba de salir el día de hoy y básicamente en las próximas dos semanas van a empezar a repartir estos paquetes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? ¿Qué es lo que ustedes necesitan hacer? Básicamente tienen que registrarse en el link de la página del gobierno del sur de Australia. Nosotros les podemos mandar el link o lo podemos poner en el video para que ustedes se registren y les llegue la información. Tienen que registrarse, les va a llegar un email a ustedes diciéndoles si son elegibles o no. Tienen que, digamos, como cumplir con el criterio que ellos van a revisar, que es básicamente que realmente ustedes estén necesitando el dinero. Por ejemplo, que se hayan quedado sin trabajo y que realmente estén pasando una situación difícil. Entonces, estos son los paquetes que ellos están ofreciendo. Acá me preguntan cómo accedemos a esta ayuda registrándose en la página del gobierno del sur de Australia. Lo podemos poner ahorita cuando termine el live. Les voy a dejar el link para que ustedes se puedan registrar. Estas ayudas van a empezar a repartirse en las próximas dos semanas. Y también me acaban de informar que el gobierno de New South Wales, donde está Sydney, también ellos están en este momento trabajando para poder sacar el paquete de ayuda a los estudiantes internacionales. Es posible que salga a final de esta semana o principios de la otra semana. Pero es para que sepan que todos los otros gobiernos, estados también están trabajando para sacar paquetes de ayudas para los estudiantes internacionales. Muy importante, de pronto, para las personas que nos están viendo y están en otros estados o en otras ciudades. Las universidades también están sacando paquetes de ayuda. Nosotros hicimos un blog post con toda la información actualizada de los paquetes que están sacando las instituciones para ayudar a los estudiantes internacionales. Entonces, como les dije, les repito, básicamente la ayuda. El gobierno en este caso se unió con las tres universidades públicas en South Australia, con la Universidad de Flinders, la Universidad de Adelaide y la Universidad de South Australia. Los estudiantes internacionales que estén con ellos en este momento, que estén enrolados en un curso, van a poder directamente reclamar el funding que ellos tienen para ustedes. No importa el tipo de estudio que estén haciendo, puede ser inglés, puede ser un pathway. Y el otro paquete es de 500 dólares para estudiantes internacionales que estén en otro tipo de instituciones. No pueden aplicar a los dos. Si están en una de estas universidades, no pueden aplicar al paquete de los 500 dólares. Y puede ser para cualquier tipo de estudiante igual, de inglés, que estén estudiando cursos vocacionales o cursos en universidades o instituciones, cursos de higher education en instituciones privadas. Y el otro paquete es para las personas que están viviendo en homestay con familias. Es un valor de 200 dólares. Entonces, bueno, quería simplemente dejarles esta información acá que acabó de salir el día de hoy. Como les dije, la van a empezar a repartir dentro de dos semanas y les vamos a mantener informados acerca de los otros estados y cuáles son los paquetes que ellos van a sacar para los estudiantes. Ya sabemos que el gobierno de New South Wales, de Sydney, también está ya trabajando en el paquete para sacarlo o a final de esta semana o principios de la próxima semana. Entonces, si conocen estudiantes, amigos que están en Adelaide, que están en South Australia, por favor, compártanles esta información para que ellos puedan acceder a este funding que el gobierno acaba de sacar el día de hoy, que fue por 13.8 millones. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que esta información sea muy valiosa para ustedes.